...palazas a los intendentes principales, profesor, del ministro, con el poder. Señor Comandador. Señores ministros, señor viceintendente, señores concejales, señores diputados, intendentes, colegas, autoridades presentes, señoras, señores alumnos. Señoras, yo pienso que hoy es un día histórico para este pueblo, de una trascendencia que seguramente el correr de los tiempos lo va a demostrar que eso es así. Yo creo que este día, que es fundamental para todos los itaibateños, en lo que tenemos que destacar en cada uno de los mensajes que demos de ahora en adelante. Y creo que en todo este tiempo nos ha tocado vivir muchas emociones y muchos eventos de mucha importancia, como el Bicentenario, como el año que viene viviremos también el Bicentenario de la Independencia. Así que el pueblo de Itaibate, que fue viviendo de una manera diferente muchas cosas, hoy seguramente ha cumplido un sueño. Por eso, primeramente, quiero agradecer especialmente a todos los que han hecho el aporte a la empresa de Bastán SRL, con todos los muchachos que se han comportado excelentes, a todos los profesores, a todos los alumnos y a todos los deportistas que han tenido paciencia, han salido a valorar y han disfrutado de emociones a medida que esto se iba transformando en esto que hoy es realidad. Por eso, quiero destacar este día, pero sobre todo, siempre les digo, esto se hizo con la plata de ustedes, siempre destaco eso. Y quiero destacar algo muy especial, que nosotros, los que hoy nos toca gobernar, somos los responsables de llevar adelante todo tipo de obras que realmente le pueda mejorar la calidad de vida a la gente. Pero hoy, hay alguien muy especial que hay que destacarlo, porque si bien esto se hizo con plata del pueblo, hay una persona que ha tomado la decisión política de decir esto se hace en Itaibaté para que esto realmente pueda cumplirse como sueño. Y al cual voy a pedir muy fuerte aplauso. Por eso quiero nombrar y destacar la decisión política del señor Ricardo Colombi. Así que fuerte el aplauso para él. Si los gobiernos no toman decisiones, los pueblos sufrimos. Y es importante que al frente de un municipio, al frente de un gobierno provincial y al frente de un gobierno nacional, haya personas que tomen decisiones en beneficio real de todos los pobres, de toda la gente y de todos los que integramos una comunidad. Por eso que es importante que nosotros destaquemos y resaltemos, hoy estuvieron todos invitados, todos los que querían venir, todos los que podían estar. Yo sé que mucha gente por la distancia hoy no puede estar acá. Pero yo estoy seguro que recorrerán y se van a notificar de esta verdadera obra. Quiero decirle en nombre del pueblo, de los que están hoy presentes, de los que no están, al señor gobernador, simplemente muchísimas gracias. Y quiero también decirle a todo el pueblo de Itaibaté, ha comenzado un progreso en este pueblo. A nosotros nos quedan dos años de gestión. Y el pueblo sabe que nosotros no vamos a bajar los brazos hasta el último minuto. Pero también tiene que saber que tiene que poner en los lugares que se toman decisiones a gente que realmente son responsables, a gente que realmente aman su pueblo y a gente que realmente pueda darle la satisfacción que ustedes se merecen. Por eso le destaco en este día un gesto de este pueblo por la paciencia, por la tolerancia. E invito a todos aquellos que por ahí pueden pensar diferente, pero que me parece extraordinario, porque en eso está la convivencia. Quiero invitarles a todos a que sigan aportando del lugar que están para que obras como esta se concreten y se puedan lograr el progreso de este pueblo que realmente hace mucho tiempo lo esperábamos. A no bajar los brazos nadie, a sentirse parte de esto, a cuidar exclusivamente esto, a aconsejar a estos jóvenes que realmente tengan los valores que tienen que tener para que esta obra, como muchas otras, duren en el tiempo y puedan ser realmente orgullos de los itaibateños. Muchísimas gracias.